Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un video súper especial porque voy a explicarles por qué las universidades y colegios deben cambiar su modelo pedagógico. Bueno, este video está inspirado en varios referentes y cosas que he analizado durante toda mi carrera, pero especialmente un artículo que leí hace relativamente poco en el que decía que Google planea reemplazar la necesidad de tener un diploma educativo para poder conseguir trabajo por certificaciones de seis meses. Y esto me recordó cosas que son muy interesantes de las cuales yo soy fiel seguidor, entre esos el video de Ken Robinson y toda la labor que Ken Robinson ha hecho en torno a la educación disruptiva. Quien quiera ver este video se llama Cambiando Paradigmas o Changing Paradigms, se encuentra acá en YouTube y lo pueden ver porque realmente es muy interesante porque él hace un análisis muy chévere de por qué se debe reformar la educación pública. Pero aparte de darme cuenta de eso, yo he analizado que hay muchas plataformas que actualmente ofrecen certificaciones no para todas las carreras ni para todos los programas, pero sí han crecido un montón, lo que se conoce como educación no formal. Y creo que se plantean muchas cosas que son muy interesantes. Vamos a hacer un análisis bastante profundo y pues ustedes al final mirarán si están de acuerdo conmigo o si no están de acuerdo conmigo o si creen que todo va muy bien. Bueno, entonces, como les conté en la introducción, hay muchas cosas que a mí me mueven al ser profesor. A mí me encanta lo que yo hago, pero sin embargo siempre he tenido un ojo muy crítico porque tanto en los colegios como en las universidades yo veo muchos problemas y muchas cosas que están mal y que realmente se deben cambiar. Entonces vamos a empezar por el comienzo, ¿listo? Entonces, lo primero es que el modelo pedagógico actual en los colegios y en las universidades, en su gran mayoría, está inspirado y fue forjado en la época de la Revolución Industrial que fue de 1760 a 1840. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay unas características que son bien importantes que se encuentran dentro de la educación. Primero, que fueron formadas como si fueran una línea de producción. Ustedes se han preguntado por qué los niños se clasifican por edad y no por intereses. ¿Por qué en los colegios hay campanas? ¿Por qué en los colegios se utilizan uniformes? Es lo mismo que ocurre en cualquier planta de producción de cualquier tipo de producto. Lo que pasa es que aquí se está esforjando pensamiento o en teoría se debería forjar pensamiento y realmente este modelo pedagógico está inspirado y se forja todo en la repetición. Realmente está analizando la capacidad de memoria que cada persona tiene. No le está enseñando a pensar, sino le está enseñando a obedecer. ¿Cierto? Y hay algo que es bien interesante. No sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, cuando uno veía álgebra en el colegio, uno despejaba ecuaciones y hacía ecuaciones y uno no sabía para qué se hacía eso. O sea, usted lo hacía. Y le decían si estaba bien o estaba mal, pero uno no sabía para qué hacía eso. Uno le decían, vea, si usted despeja esta ecuación, eso le sirve para calcular una estructura, no le explicaban. Entonces, la gente se acostumbró a hacer las cosas de manera mecánica por una nota. Y ahí viene otro de los problemas que tiene este modelo pedagógico y es que se evalúa por exámenes. Y usted muchas veces no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Simplemente a usted le interesa tener una buena nota para que su mamá esté feliz, para que el profesor esté feliz. Pero usted realmente no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Y esto es algo muy grave porque no estamos pensando. ¿Cierto? Entonces, hay algo muy interesante en el análisis de Ken Robinson que decía que todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo y tener pensamiento divergente. Pero, al estar 10, 11 años en un colegio en el que le dicen que hay una respuesta correcta, que hay solo una forma de hacer las cosas bien, pues entonces esa capacidad de creatividad se va cercenando. ¿Cierto? Entonces, este tipo de educación lo que está haciendo es formar empleados. Le está enseñando a la gente a obedecer. Frustra a muchísimas personas porque le dicen ¡Ah, no! Usted es malo para esto. Usted perdió el año. Cuando realmente este tipo de educación de repetición funciona bien para la gente que tiene buena memoria. Pero si usted es creativo, si usted es disruptivo y le va mal en esto, pues realmente no es su culpa porque usted no se está adaptando a ese modelo pedagógico. Y ahí tenemos algo que es bien importante. Y es que todas las personas somos diferentes si no todo el mundo aprende de la misma forma. Seguramente este modelo pedagógico le ha funcionado a algunas personas, pero no le funciona a todo el mundo. Especialmente si usted es artista, si usted es creativo, si usted es una persona disruptiva, este tipo de educación le ha sentado muy mal. Y hay algo que es muy importante y es que este tipo de educación está forjada en que usted obedezca. Realmente no le está enseñando a pensar. Le está enseñando a memorizar y a repetir. Entonces muchas veces no hay ningún incentivo aparte de la nota. Y el hecho de que usted tenga buenas notas no significa que usted vaya a ser un triunfador en la vida o que le vaya a ir muy bien. Eso no es verdad y ese es un paradigma que vamos a abordar más adelante porque realmente es muy preocupante. Y entonces este modelo pedagógico le enseña que solo hay una forma de hacer las cosas de forma correcta. Y eso es un grave error. Es muy grave. Adicionalmente los colegios tradicionales solían clasificarse como para hombres y para mujeres. Siendo que en la vida usted está rodeado de hombres y mujeres todo el tiempo y le enseñan a trabajar en grupo. Aquí realmente este modelo pedagógico lo que está haciendo es que usted aprenda a ser un individuo y ese individuo sea totalmente independiente. Vamos a profundizar todas estas variables más adelante. Pero cuando usted ha sido educado así por 11 o 12 años ¿qué ocurre? Que usted llega a la universidad ¿cierto? La universidad tiene un gran problema actual y es que cualquier carrera de tipo profesional dura entre 4 y 5 años. Eso es muchísimo tiempo. Además que la gente cree que hace una carrera y usted ya tiene un trabajo garantizado y eso no es verdad. Entonces, ¿qué características tienen las universidades con el modelo pedagógico actual? Y no quiero decir todas las universidades porque hay universidades que son muy buenas que le enseñan a la gente a pensar diferente pero digamos que una gran mayoría de universidades tienen un problema grande. Primero, por ejemplo en ciudades grandes como Buenos Aires como el DF como Lima como Bogotá desplazarse en la ciudad es algo tremendamente agotador. Toma muchísimo tiempo para que usted vaya de su casa a la universidad y después de la universidad al trabajo son 2 o 3 horas que usted pierde a diario. Adicionalmente el pensum que son las materias que usted ve en su carrera no todas son importantes no todas realmente le van a enseñar a ser un mejor profesional. Adicionalmente los costos de la educación son altos. La educación pública es relativamente reducida y viene de un modelo de revolución industrial en el cual a usted le están enseñando a que usted obedezca. O sea cómo va a ser una persona emprendedora cómo va a ser una persona creativa cuando le llevan diciendo 11 o 12 años que sólo hay una forma de hacer las cosas que si usted piensa así está equivocado que no cuestiona el profesor porque el profesor tiene la razón. Ese tipo de paradigmas son totalmente desactualizados y los costos de la educación privada que ha tenido un gran problema y es que es un negocio entonces si es un negocio usted le tiene que encontrar ganancias entonces los costos de las matrículas son bastante elevados. Hay algo que es muy importante y es que en algunos casos se sigue promoviendo ese modelo de repetición lo cual es gravísimo. No siempre se trabaja por proyectos y eso a mí me parece increíble. En muchas universidades siguen evaluando por exámenes. Cuando usted sale a la vida profesional usted tiene que interactuar con profesionales no solo de su campo sino de muchos y usted tiene todas las herramientas a su mano. Usted tiene computador usted tiene teléfono usted puede consultar. Para mí personalmente es ilógico que se evalúe si una persona sabe o no sabe con un examen. Se tiene que evaluar por proyectos. Un proyecto es una situación en la cual usted trabaja en grupo tienen una problemática y tienen que generar una respuesta a esa problemática pero usted tiene todos los recursos disponibles. En cambio un examen simplemente le está evaluando la capacidad de memoria y usted por ejemplo no le pareció chévere la clase o algo simplemente no le puso cuidado cuando llega el parcial pierde pero eso no hace que usted sea un mal profesional simplemente que no le atrae ese tipo de desarrollo y eso es algo muy importante con la educación actual porque la educación actual trata es de enfocarse en esa parte de repetición y de estandarizar este modelo pedagógico estandariza todo y cree que lo que funciona para uno funciona para todos y no es así cada individuo es diferente y aprende de formas diferentes el hecho que usted pierda un examen no significa que usted es un bruto o un estúpido simplemente significa que a usted le interesa más otras cosas y que usted pueda aprender por ejemplo con pensamiento visual la parte de los exámenes muy grave en las universidades que se siguen haciendo esto es peligroso porque esto no es nada real qué pasa con esto adicionalmente del modelo pedagógico tenemos otros problemas y es que muchas veces los profesores llevan 20 30 o 40 años con un programa educativo creen que son las personas que más saben sobre el tema y están en una zona de confort ¿por qué? y lo digo como profesor universitario porque tengo colegas así que la gente va dicta su clase lleva dictando la misma clase 20 o 30 años inclusive a veces hasta le llevan fotocopias las mismas fotocopias que ha llevado toda su vida y las siguen llevando en esta parte inclusive hay directivos que dicen llevamos 20 años trabajando esto como si eso fuera un orgullo y este tema yo lo trabajé en otro video porque si me parece que un hito en la mediocridad es decir que llevan 20 años en educación haciendo lo mismo eso es una sinvergüenzada y no se debe permitir pero llevan repitiendo el mismo discurso y no se han dado cuenta que las cosas han evolucionado y han evolucionado muchísimo en el mismo mes pueden haber tres actualizaciones de diferentes recursos o de diferentes herramientas y si uno como profesor no está a la vanguardia de eso pues como le va a enseñar a sus estudiantes hay algo que a mi me preocupa mucho en la academia y es que hay mucha gente que es meramente académica como profesor que nunca ejerció su carrera oiga usted como como profesor le va a decir a alguien que haga algo que usted nunca ha hecho creo que la gente no tiene autoridad moral para pedir cosas que no han hecho y después los profesores porque los he visto dicen ay pero es que el alumno no es creativo ay pero es que el alumno no es no sé qué pero es que usted ha sido un mediocre que lleva repitiendo la misma clase de 20 o 30 años que no se ha encargado de salir de esa zona de confort en la que usted está y si espera que sus alumnos sean creativos pues como lo van a hacer si usted no está brindando ninguna herramienta que resultados tenemos con esto este modelo de educación no garantiza que se va a conseguir un trabajo y este es un cambio de paradigma grande porque a la gente normalmente le decían no es que si usted va a la universidad usted consigue trabajo eso es mentira eso no es verdad adicionalmente no siempre se trabaja en la experiencia que tiene la persona entonces usted sale con mucho conocimiento y nunca ha ejercido cuando usted lo van a reclutar para un trabajo muchísimas veces la gente analiza y dice no pero es que este chico no tiene nada de experiencia y tiene razón en dudar adicionalmente si usted ha sido adoctrinado con este modelo 11 años de educación primaria y secundaria de esta forma más 4 o 5 años en universidad pues como va a emprender es muy difícil la creatividad se trabaja como el dibujar o como cualquier actividad hay que trabajarla este es el modelo de estandarización y quiere decir que esto debería funcionar para todo el mundo y la verdad es que no funciona para todo el mundo frustrará a muchísimas personas que tienen otras habilidades que saben crear de una forma totalmente diferente entonces teniendo en cuenta este es un análisis de cómo está la educación actualmente ahora yo Jorge Huertas teniendo en cuenta todos los libros que he leído toda la experiencia que tengo profesional yo tengo un planteamiento que es el que les voy a contar en este vídeo el primero es que cómo debería ser la educación empezando desde el colegio primero la educación lo debería uno preparar para la vida real y la vida real es algo muy importante porque nos enseña que hay cosas que son importantes lo primero es que si yo voy a hacer algo en el colegio yo tengo que saber por qué estoy haciendo eso es muy importante si a mí me dicen que despeje una ecuación yo quiero que a mí me digan vea eso le va a servir en una situación como esta donde puede ocurrir esto y donde puede pasar esto que nos pongan en contexto que nos expliquen es fundamental que desde que el muchacho o el niño está en el colegio aprenda a trabajar en proyectos es algo muy importante que trabaje en grupo no hay nada más ilógico que una persona estudie en un colegio o de solo hombres o de solo mujeres porque es que la vida real no es así porque es que la vida real para que uno crezca necesita ayuda de otras personas algo que a mí también me parece supremamente importante es la forma de evaluar a mí me parece totalmente arcaico que usted o que a uno lo evalúen por exámenes porque eso simplemente le está evaluando la capacidad de memoria que usted tiene eso no le quiere decir si usted sabe o no por ejemplo pongamos un ejemplo geografía listo si le están enseñando cuáles son las capitales de los países del mundo qué mejor forma de poder explicar qué ocurrió en cada ciudad porque es importante contar toda la historia y el contexto si le van a hablar de la independencia de latinoamérica que cuenten cómo fue el proceso de colonización que cuenten cómo fueron las batallas que quién participó cómo fue cierto por ejemplo si van a hablar de física y química que son temas complejos cierto en la serie cosmos de national geographic lo abordan de una forma excelente que yo decía si a la gente le enseñan así en el colegio seguro aprende porque le dice por qué es importante el hidrógeno qué pasa cuando se crean las galaxias todo ese tipo de cosas entonces la forma de evaluación no puede ser por parciales no puede ser por exámenes eso es ilógico eso no mide realmente si usted sabe o no adicionalmente los profesores fundamental que se capaciten constantemente y que por favor no estandaricen hay que entender que todas las personas somos diferentes si usted tiene en un colegio grupos de 30 personas seguro que todos no son iguales y seguros que todos no aprenden igual bueno la parte de capacitación es importante que la institución brinde esas oportunidades pero que también el profesor sea curioso porque he visto situaciones en las cuales a los profesores les molesta generar capacitaciones a ellos mismos porque creen que ya lo saben todo entonces pues eso es grave adicionalmente el pensum el pensum tiene que enseñarle cosas a la gente que lo prepare para la vida real voy a mencionar solo algunas de las asignaturas que yo creo deberían tener primero hay que enseñarle a la gente sobre nutrición de verdad ¿cierto? porque es importante comer saludable porque es importante hacer ejercicio pero no que le pongan ahí a repetir sino que realmente se vean los beneficios de ser una persona saludable ¿cierto? cuando a mí me preguntan cuál es la competencia que yo considero es la más importante que debe tener cualquier estudiante para mí es el pensamiento crítico porque le enseñan a no tragar entero yo tuve profesores y estoy seguro que ustedes tuvieron profesores que uno les preguntaba venga y por qué esto es así y le decían porque el libro lo dice eso no es argumentación de absolutamente nada el pensamiento crítico enseña a cuestionar y aquí se argumenta con fundamento no apunta de opiniones sino apunta de resultados reales y eso es algo que hay que fomentar desde el colegio es muy importante la creatividad también es súper importante muy importante que las personas sean creativas pero si usted entra a un salón ¿cierto? y le dicen silencio no sé qué si se porta mal lo enviamos a no sé dónde y todo es con represión y castigo pues usted no está formando a la gente para la vida real de hecho le está construyendo una burbuja que no es real importante otra asignatura que yo considero que es fundamental es enseñar a cómo hacer dinero no creo que en ningún colegio hayan enseñado cómo se hace el dinero por mucho le enseñan contabilidad y eso no contabilidad es que usted sepa llevar cuentas pero eso no es nada más o sea cómo se crea el dinero de dónde sale el dinero porque es importante eso es muy importante y la parte de salud mental es fundamental es importante que uno sepa lidiar con sus emociones y que se lo enseñen desde pequeño no que una persona llegue ya hasta adulta y ocurran cosas y pues enloquezca sino que desde el colegio le estén enseñando ese tipo de cosas hay muchas asignaturas más que son muy importantes y que realmente sí lo preparan para la vida ojo no quiero decir aprender matemáticas es muy importante pero es que hay que aprender matemáticas con contexto o sea si usted le dice a alguien que despeje una ecuación explíquele para qué sirve eso no coja la algebra de Valdor y haga 20 o 40 problemas no es así eso no debe funcionar de esa forma las instituciones las instituciones tienen que salir de su zona de confort y una de las cosas positivas de toda la pandemia es que mucha gente está optando por la educación online y las matrículas tanto de colegios como de universidades han bajado muchísimo porque la gente prefiere aprender online con una forma diferente ojo eso es el canal de comunicación pero el modelo pedagógico tiene que estar enfocado en los estudiantes y en enseñarles cosas que sirvan no enseñar a repetir porque ese es el el problema es fundamental que las instituciones tanto colegios como universidades hagan una mea culpa de que se han equivocado en la educación de las personas porque realmente no los han formado para el mundo laboral actual y no quiero entrar en una generalización pero si veo que muchas universidades y la gran mayoría de colegios por no decir que todos tienen esa mentalidad de formar obreros y personas que obedezcan los colegios y las universidades que hacen esto que cambian este paradigma son la inmensa minoría y tienen un poder adquisitivo bastante bastante alto ojo los costos de la educación privada son muy altos tanto en colegios como universidades y es algo que deben entender y deben ver cómo se cambia porque pues si se sigue manteniendo que la educación es un negocio pues seguirá habiendo los mismos problemas y no hay propuesta de valor cuando haya algo más económico la gente seguirá importante que la educación en colegios sea muchísimo más flexible no puede ser especialmente en Latinoamérica desde México hasta Argentina la educación ha sido sumamente conservadora muy conservadora de enseñar a obedecer a la persona en el colegio que yo estudié habrá prohibido tener el pelo largo prohibido tener aretes bueno todo ese tipo de cosas cuando uno analiza eso es simplemente un prejuicio pero eso usted no lo hace ni mejor ni peor es más lo enseña a ser prejuicioso entonces ese tipo de cosas es totalmente ilógicas importante entender cómo las tecnologías han cambiado las cosas porque digamos que este modelo pedagógico fue hecho todo 100% para que fuera presencial pero con todo lo que ocurre ahora la parte virtual ha crecido muchísimo y ojo que también hay ejemplos de educación virtual muy mal hecha muy mal hecha es más yo trabajé en una institución de educación virtual que se caracterizaba por tener muchísimos errores y ese no es el problema el problema no es que se haga virtual o el problema no es que se haga presencial el problema es que no se le enseña a la gente cosas que le sirvan y que sean útiles hay algo que yo cuestiono mucho y son las tareas las jornadas educativas en los colegios duran entre 7 y 8 horas adicionalmente para que usted llegue a hacer 3 o 4 horas de tareas usted está formando niños a qué horas va a jugar a qué horas va a hacer otra cosa las tareas deberían hacerse en el colegio y algo que es bien importante los países del primer mundo como Finlandia como Japón como Australia no mandan tareas a la casa es ilógico o sea cómo va a estar 8 horas haciendo tareas que finalmente las termina haciendo el papá porque son tremendamente complejas para un niño y qué ocurre con ese desarrollo y hay algo que es muy pero muy importante es que la educación tiene que ser una experiencia a cuántos niños no les gustaba ir al colegio yo odiaba ir al colegio y lo digo abiertamente lo odiaba no me gustaba nada era muy aburrido una de las mayores mentiras que yo he escuchado es que decían que la mejor época del colegio de la vida es el colegio para mí no lo fue para mí fue la universidad y después cuando salí y conocí un mundo de cosas pero sí creo que el modelo de estandarización de educación le ha hecho mucho daño a muchísimas personas creo que se tiene que enfocar y entender las singularidades de cada uno tiene que ser una experiencia agradable que la gente realmente lo disfrute le guste y que lo que usted aprenda realmente le sirva para la vida bueno eso con respecto a los colegios si nosotros llevamos este tipo de cosas a la universidad tenemos que partir de una premisa y es que no todo el mundo debe ser profesional ¿a qué me refiero con eso? en los países del primer mundo las competencias técnicas son muy valoradas muy muy bien valoradas y una persona que hace estudia una certificación técnica o tecnóloga puede salir y puede ser muy buena y muy exitosa en su desarrollo en latinoamérica no ocurre eso ¿por qué? porque somos muy prejuiciosos aquí se cree que todo el mundo debe ser doctor que usted tiene que ser profesional para ser alguien en la vida todas esas mentiras que nos metieron y nosotros somos en general desde el río grande hasta la patagonia una sociedad tremendamente prejuiciosa que una de las primeras cosas que siempre le preguntan a alguien cuando lo conoces tú que estudiaste y en dónde estudiaste ¿cierto? como para que la gente muestre la chapa de decir de dónde viene tenemos que cambiar eso porque hay mucha gente que es muy exitosa sin ir a la universidad y está bien no todo el mundo puede ser doctor así como dice el dicho hay mucho cacique y poco indio entonces uno tiene que tener en cuenta que todo el mundo tiene habilidades diferentes y eso está bien tenemos que reconocer eso y tenemos que reevaluar el concepto que se le da a la educación técnica y tecnóloga porque realmente es muy valiosa inclusive en Australia gana más un técnico que un profesional entonces eso es para pensarlo el tiempo de educación tiene que ser menor o sea cuatro o cinco años cuando Google y otras plataformas se están certificando en seis meses eso tiene que cambiar y eso es una decisión tanto de las universidades como de los ministerios de cada uno de los diferentes países para que regulen ese tipo de cosas es importante tener en cuenta que hay que reducir el pensum todas las materias que se ven en las carreras en cuatro o cinco años no son importantes hay que dejar cosas que sirvan o sea usted no necesita ver pensamiento y religión del año no sé qué si está estudiando diseño industrial usted no necesita eso algo que también es muy importante la parte de los desplazamientos ahora con las tecnologías eso está reevaluado muchas universidades han invertido muchísimo dinero en muchos campus y eso es súper chévere a mí me encantan los campus de las universidades pero adicionalmente se tiene que mostrar una forma diferente de poder llegar y hacerlo más accesible que la gente se pueda conectar de una forma más fácil por supuesto todo el modelo tiene que estar enfocado al pensamiento crítico al cuestionar al analizar si usted no sabe lo que es pensamiento crítico por favor vea el video yo creo un video especial de pensamiento crítico porque de verdad es muy importante esa es la competencia más importante que todo el mundo debe tener bueno ¿qué pasa con los profesores en la universidad? lo primero es que importante tienen que capacitarse hay gente en las universidades que tienen unos egos muy grandes y ojo no le estoy diciendo que se vaya a hacer un PhD a MIT porque ahora las capacitaciones son diferentes toda la parte de microlearning ha crecido un montón de hecho yo creé cursos que son microlearning para capacitar a la gente en un tema específico importante que la gente salga de la zona de confort importante que se trabaje por proyectos pero proyectos bien hechos bien elaborados pensando hay algo que es muy importante toda la parte de evaluación a punta de parciales especialmente en carreras como arquitectura ingeniería diseño a mí me parece que esa vaina tiene que ir para afuera eso realmente no hace que usted sea un buen profesional simplemente le evalúa su capacidad de memoria y cuando usted salga a ejercer su carrera pues usted sabrá cómo interactúa pero es fundamental que enseñemos a pensar muy importante algo también para todos mis colegas y yo soy el primer abanderado en esta frase el profesor no lo sabe todo ese concepto de que el profesor lo sabe absolutamente todo eso está mandado a recoger hace muchos años pero tristemente aún veo docentes que creen que ellos lo saben absolutamente todo y eso no es así por eso es que es tan importante generar un cuestionamiento riguroso sobre las situaciones ahora bien las instituciones a nivel administrativo es bien importante que piensen muy bien los costos porque hay universidades muy buenas en toda latinoamérica pero poder acceder a esas universidades es costoso y no solo en latinoamérica en todo el mundo yo tuve la oportunidad de estudiar en australia los estudios son muy costosos me considero un privilegiado por eso pero yo soy la excepción no soy la regla la mayoría de gente no pudiera hacer una maestría australia y hay que ser consciente de eso la investigación sí pero no así este tema lo voy a profundizar un poquito más adelante pero es que uno de los indicadores más importantes que tienen a nivel mundial las universidades es la investigación y eso no está mal está muy bien que se investigue pero investigación que sirva no investigación que quede engavetada en en la biblioteca de la universidad porque todas las universidades dedican muchísimo dinero a la parte de investigación y cuando usted va a ver cuántas personas han consultado esa investigación y a cuántas personas le ha servido esa muy poca gente ya vamos a ver más adelante esa parte porque la quiero profundizar fomentar la disrupción muy importante la universidad tiene que ser un lugar no para ser adoctrinada a obedecer sino para que realmente la gente piense sea creativa y experimente con diferentes cosas la educación no puede ser un negocio no puede ser un negocio y ese es un gran problema que viene de fondo que ya lo vamos a ver más adelante algo que a mí sí me parece muy importante como he criticado a mis colegas también quiero criticar a las directivas me parece increíble que pongan a profesores a hacer labores administrativas eso es un sinsentido un profesor es un profesor es un docente es un educador no es una persona que está para hacer labores administrativas o sea un profesor que se dedique a preparar sus clases a calificar a preparar sus proyectos a investigar o a lo que tenga que hacer pero no hacer labores administrativas ningún profesor debe hacer labores administrativas y eso va para las instituciones que les encanta llenarlos con papeleos y formularios que no sirven para absolutamente nada pero bueno este análisis que yo acabo de hacer yo analicé la situación actual y también analicé lo que yo considero que se debe hacer pero hay algo que es bien importante yo no soy la primera persona que hace este análisis pero si quiero profundizar en por qué no se hace y realmente hay dos razones principales por las que los cambios no se hacen la primera es por las instituciones hay una relación institucional primero el hecho de que alguien tenga buenas notas o se considere buen estudiante no garantiza que sea exitoso en su vida profesional y esto era algo que había mencionado anteriormente a la gente le han metido no es que si usted saca 10 en todo mejor dicho usted va a ser el berraco no no es verdad eso es un mito que lo institucionalizaron de tanto repetirlo o sea si usted ha aprendido en un modelo pedagógico a punta de repetición usted puede seguir repitiendo todo lo que quiera pero eso usted no lo va a volver ni creativo ni emprendedor ni absolutamente nada entonces eso es algo que no es verdad y la segunda razón son razones políticas a los gobiernos les interesa en general y me refiero a los gobiernos del tercer mundo en mantener a la gente ignorante ¿por qué? porque si usted mantiene a la gente ignorante la gente no va a protestar no va a cuestionar no va a criticar y va a creer que todo está muy bien así todo esté jodido Latinoamérica se caracteriza por tener uno de los índices de corrupción más grandes en todo el mundo y una de las cosas que la protesta social cada vez ha crecido más porque ha habido gente que ha tenido la posibilidad de estudiar de salir afuera y de generar cuestionamientos pero una de las cosas que el gobierno dice es vea si yo vuelvo a la gente con pensamiento crítico pues lo primero que va a criticar pues son nuestras políticas y todas las burradas que nosotros hacemos entonces nosotros no podemos invertir en educación porque eso va a ser contraproducente con nosotros y hay algo que es muy importante dentro de ese desarrollo y era lo que les contaba de la investigación la investigación es un indicador y yo promuevo la investigación y de hecho ahorita varias universidades a raíz de lo del COVID y la pandemia sacaron proyectos muy buenos con eso pero esa es la excepción la gran mayoría de investigadores la gran mayoría de profesores que se dedican a la investigación hacen cosas por su ego por conseguir puntos de investigador y ser reconocidos pero esas investigaciones no sirven para nada y sé que de pronto a muchos colegas esto que yo les digo no les va a gustar pero es la verdad la investigación tiene que servir pero tiene que tener un uso práctico si usted me dice esa investigación le va a mejorar la vida a tantas personas hagámosle no es que este producto este servicio esto que estamos haciendo sirve para esto excelente muy bien metámosle pero entonces ¿qué ocurre? ¿por qué las universidades aprueban tanta investigación? porque eso les sube los puntos a nivel internacional entonces creo que pues ahí hay como como una hipocresía porque la investigación es súper importante pero no investigación de unas disertaciones tremendamente largas que no sirven para absolutamente nada que nadie va a consultar la persona se gastó cuatro o cinco años haciendo eso en un doctorado o como líder de investigación en algún desarrollo y cuando vamos a ver cuál es la aplicabilidad de eso cero entonces eso es algo muy grave hay algo que es muy importante y es que en todos los países y vuelvo a nuestro contexto latinoamericano hay muchísimas leyes porque hay mucha burocracia en la época de la colonia de las cosas que nos dejaron los españoles que fue la religión y la burocracia pues la burocracia es algo terrible porque nos enseña a hacer lo fácil hacerlo lo más difícil posible entonces en los países se inventan procedimientos si usted quiere reformar algo es muy complicado cierto o sea se necesita como un pool de abogados solo para entender cuál es la ley los ministerios están encargados de que todos los procesos en los cuales se quiera cambiar la malla curricular los diferentes desarrollos pues sean difíciles y a la gente le cuesta mucho trabajo poder hacerlos hay algo que es muy importante y es que la verdad es que la gran mayoría de gobiernos en el tercer mundo quieren seguir promoviendo el modelo de memoria y repetición ese modelo les ha funcionado muy bien porque hayan tenido a la gente como borregos obedeciendo formando más empleados y gente que realmente no tiene ningún criterio ni ninguna capacidad por eso en latinoamérica hay tanto caudillo y por eso la gente realmente cree más de un discurso que de otra cosa pero esa es una de las razones principales por las cuales las cosas no se hacen respecto a la parte pues política hay algo que es muy importante y es que realmente no hay ninguna voluntad de cambio a los políticos no les interesa reformar la educación y no les interesa reformarlo porque mantiene el estatus quo latinoamérica es una sociedad tremendamente desigual donde hay muchos que no tienen casi nada y donde hay muy pocos que tienen casi todo entonces esta política ese es el estatus quo que hay en latinoamérica entonces no le interesa a la gente poder cambiar eso hay algo que es muy importante cuando se generó toda la colonia de América la parte religiosa fue muy fuerte si usted forma a la gente con pensamiento crítico que va a cuestionar la política y la religión entonces la iglesia sigue teniendo mucha influencia en los gobiernos y no solo la iglesia católica sino las iglesias de todo tipo entonces no, 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 no no le enseña a la gente a pensar porque entonces me van a cuestionar a Dios y que Dios no existe yo respeto cualquier tipo de creencia pero ese tipo de situaciones forja que la gente no tenga criterio y que no cuestione absolutamente nada algo que es muy importante dentro de ese desarrollo es que no hay voluntad de cambio entonces como el gobierno está bien así entonces dice no, ¿para qué vamos a reformar? yo no necesito una sociedad más educada si yo la educo más va a querer más ¿cierto? y eso es algo muy grave por eso yo hago este proyecto para democratizar la educación porque la educación no puede ser un privilegio sino una obligación y educación de calidad porque digamos que en cobertura en todo el mundo se ha mejorado en educación el indicador está muy claro hay menos gente que es analfabeta muchas cosas pero digamos que es una educación bastante básica sigue siendo así ahora bien las instituciones ¿por qué no quieren hacer los cambios? primero porque hay algo que es increíble pero el mayor miedo que le tiene la gente es al cambio suena como ilógico pero es así elementos que vuelvo a retomar que había mencionado anteriormente a las universidades les parece que es algo muy importante que si un profesor no está dictando clases está haciendo labor administrativa un profesor no es un administrativo no es una secretaria ni es un contador ni nada de ese tipo de cosas pero si le interesa que haga horas administrativas eso es un sinsentido o sea eso no tiene lógica un docente tiene que servir para hacer labores docentes algo que es fundamental es utilizar los recursos actuales ¿por qué? una de las cosas que pasó con la pandemia es que si se virtualizaron muchas clases pero lo mal que se estaba haciendo de manera presencial pues se está haciendo ahora de manera virtual no hubo ningún cambio o sea se siguió haciendo exactamente lo mismo eso es gravísimo y hay algo que es increíble que las instituciones hacen lo conocí hubo universidades que tenían 100 alumnos virtuales en una sesión hágame el favor y hasta más eso es ilógico ¿qué calidad va a tener una clase como esa? ¿por qué? porque se ve como un negocio entonces las universidades por eso tampoco promueven ningún ningún cambio porque ellos tienen un negocio muy amarrado ¿qué es lo que ocurre? que ahora llegaron plataformas digitales que les están quitando sus estudiantes y eso sí les dolió es importante que uno entienda el contexto actual las universidades y los colegios se forjaron en otra época o sea están forjados en la época de la revolución industrial ya han pasado casi 200 años de eso pero siguen forjadas de la misma forma entonces hay que entender que las cosas cambiaron que el hecho que usted estudie no le garantiza conseguir trabajo y eso es algo bien importante que usted lo tiene que tener que el tiempo cada vez es más valioso y que una persona va a pensarlo tres veces antes de meterse a estudiar cinco años para hacer un desarrollo que los costos tienen que ser más accesibles para generar una sociedad más equitativa que la calidad tiene que ser muy importante si queremos que nuestros países como tal progresen a mí me da risa siempre que comparan con países de Europa o de Asia ay es que en Japón si hacen tal cosa claro pero es que vea el tipo de gobierno que tienen vea en China que le pasa a un corrupto lo matan si literalmente aquí un corrupto lo premian le dejan tener la plata entonces eso es algo que es inconcebible porque la gente siempre ve el resultado pero no ve el proceso que más sería fomentar la disrupción e imaginación esto es algo muy importante porque la educación tiene que fomentar el cuestionamiento tiene que enseñar a argumentar no desde lo pasional tiene que enseñar a argumentar desde la razón y la lógica que hay una estructura que es importante innovar vea una de las mayores cosas que más risa me da es cuando yo escucho a la gente y a directivos y a profesores hablando de innovación cuando nunca han hecho absolutamente nada de innovación llevan haciendo lo mismo toda su vida y díganles algo a ver cómo se pone esa gente porque nunca aprendieron a argumentar algo que es muy latinoamericano cuando alguien cuestiona a alguien dice es que tiene algo en contra mí no realmente no tiene nada en contra suya estar cuestionando su trabajo no a la persona y eso es algo importante para tener en cuenta la educación de calidad debe ser para todo el mundo no para quien la pueda pagar esto es algo muy importante porque hasta que esto no sea una realidad todas las sociedades seguirán siendo tan desiguales como lo son ahora y hay algo que es muy importante tener en cuenta y era lo que he mencionado el mayor miedo que tienen las personas e instituciones es al cambio así digan lo contrario pero usted cámbiale a una nueva persona las cosas y va a ver cómo se pone bueno como conclusión podemos decir que es fundamental cuestionar el porqué de las cosas cierto si algo lleva mucho tiempo haciéndose no significa que esté bien o que sea la única forma de hacerse eso es algo muy importante porque he visto argumentaciones nosotros llevamos 20 años haciendo eso y que entonces lleva 20 años haciéndolo mal y el hecho que lo haya hecho por 20 años no significa que esté bien hecho entonces eso es algo muy importante es fundamental cambiar el modelo de negocio de pedagógico de repetición a memoria y pensamiento crítico con argumentación entonces eso es algo muy importante o sea si usted enseña pensamiento crítico y argumentación las cosas van a cambiar ojo este es el modelo pedagógico y el modelo pedagógico que yo propongo es de argumentación y pensamiento crítico ese tiene que ser el eje no más modelo de repetición y de estandarización siempre que dice modelo de estándar no pues usted ya sabe que eso no va para ningún lado y que no está fomentando ni estructurando nada para mí era muy importante hacer este video siempre quise mostrar cuál era mi postura y analizar por qué la educación actual tiene que ser reformada y no lo digo solo yo lo dice muchísima gente que estudia y trabaja eso vea yo soy enamorado de la educación y creo que con educación de calidad podemos cambiar por eso me dedico a tener este canal pero creo que se necesita mucha más gente y que hayan reformas de fondo en todo el mundo para que tengamos una sociedad mucho más equitativa muchísimas gracias a todos espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes suscríbanse a nuestro canal design thinking 24 slash 7 síganos en redes sociales facebook twitter instagram nuestros cursos en udemy micro learning ya están disponibles aquí abajo encuentran el link somos el canal número 1 de design thinking metodologías ágiles de todo youtube gracias a todos ustedes seguimos trabajando por todos ustedes y estamos muy felices y esperamos seguirlos haciendo por muchísimo tiempo muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!